¿Qué es la película de Paul Thomas Sanderson? Cuando yo vi una película de Paul Thomas Sanderson, me provoca un bienvenido desconcierto. Yo sé que se trata de grandes películas, o muy buenas películas, pero en principio no me convencen demasiado. Y después, pensando las películas, en una segunda mirada, llego, digamos, a esa opinión, aunque se trata mínimamente de una muy buena película. Y me pasa en general con todo el cine de él, tal vez no tanto con Boogie Nights, que es una película donde el tema del cine pornográfico de la década del 70 está muy afuera, pero no es únicamente el tema central de la película, sino que está hablando del cambio de los tiempos. No únicamente cómo se filma una película porno en los 70, y cómo se filma en los 80, sino otras cosas que van modificando a una década en relación a otra, ¿no? La violencia parece muy mostrada, muy exhibible, digamos, en los 80. Y me pasa, pero me pasa con otras, ¿no? Como Magnolia, como Petróleo Sangriento, como Punch Drunk Love, que acá se la conoció como Enveragado de Amor, con Adam Sandler. Son películas que a mí en lo personal, con una primera visión, no salgo tan satisfecho. Y de repente, hablando, leyendo, o volviendo a ver la película, los resultados son diferentes. Confieso que en primera instancia, The Master, cuando la vi en... Calculo que tuvo que haber sido en febrero del año pasado, salí un poco irresoluto, desconcertado, ¿no? Me dije, ¿qué es lo que me está contando este tipo, no? ¿Desde qué lugar está mirando a los personajes, a la historia, a la época en que transcurre el relato? Y me acuerdo que me encontré con gente conocida a la salida de la función de prensa y algunos odiaban la película pero de manera encarnizada y otros decían, es una obra maestra, suprema, como todo lo que hace Anderson. Sin llegar al fanatismo exorbitante ni al denuesto total, es una película más que interesante como para que la vean. Primero porque se trata de otra película que se habla sobre un grupo, una comunidad, ¿no? Como la de Buggy Nights o como la estructura coral de Magnolia. Pero que al mismo tiempo propone cierta mirada sobre los Estados Unidos que no se ve, digamos, en buena medida y en gran parte del cine proveniente de allá, ¿no? Es una mirada misantrópica, es una mirada... sin llegar a decir poco feliz, poco convencional en todo caso, sobre una sociedad. La historia, para los que no la vieron, se ubica al fin de la Segunda Guerra Mundial y ya estamos más o menos entre 1949 y 1950, vemos a un personaje que es el gran Joaquín Fénix, muy buen actor, desorbitado, ¿no? Sacado. Por un lado es el clásico personaje que emerge de un conflicto bélico o que sobrevive a un conflicto bélico y por otro lado tiene particularidades ese personaje que lo alejan de un enajenado mental proveniente de una guerra, ¿no? se parece y se distingue de esas características. Y de repente va a conocer a... llamémoslo en principio a un predicador, ¿no? que lo interpreta el recientemente fallecido Phyllis Seymour Hoffman en un gran papel. Entre paréntesis, Phyllis Seymour Hoffman, en mi opinión, fue un muy buen actor, pero siempre estuvo, para mí, para mí, al borde de Cadeza del Precipicio, es decir, al borde del libismo, al borde de decir, bueno, la película no es buena, pero está Phyllis Seymour Hoffman, que él no tiene la culpa, era un actor intenso, para decirlo de alguna manera. Un actor no cauto, no de fuera de campo, siempre estaba en campo, Hoffman, y en varias películas hizo papeles de personajes exaltados, de algún modo. Bueno, trabaja en Buggy Nice, en un papel mínimo, pero interesante, exaltado también, a su manera. Ganó el Oscar, recordarán, por Capote, que es una buena interpretación, pero son esos Oscars previsibles, porque interpreta a un personaje famoso. Para mí está mucho mejor en este papel que en el de Capote, pero bueno. Y bueno, se murió, se perdió un buen actor en los Estados Unidos, podría haber hecho, yo nunca lo hubiera imaginado la vejez de Phyllis Seymour Hoffman, haciendo de abuelo, por ejemplo. de abuelo preocupado por los nietos, no sé, uno lo ha visto en tantos papeles rodeado de narcóticos y de sustancias que uno no era un chico, además de Hoffman, no era un actor joven. Bueno, este predicador, que se va a convertir poco a poco en el maestro de este personaje desorbitado, o por lo menos un personaje que está encontrando un lugar en el mundo, que comanda, digamos, de algún modo un grupo religioso, un grupo de transferencia de conocimientos de manera muy particular. Esto tiene que ver con la sintología, además, el personaje está, hereda cuestiones, el personaje de Hoffman de esta manera de ver al mundo, que tiene que ver con la sintología. y la película va a establecer cierto debate dialéctico en relación a los Estados Unidos como centro operacional del mundo en ese mundo que sale de la Segunda Guerra. Este no es el Estados Unidos donde los soldaditos vuelven a sus casas con los cuerpos completos o con los cuerpos mutilados. Este es un Estados Unidos profundo de los alrededores más que de las grandes ciudades el que muestra el paisaje de la película de Paul Thomas Anderson. Y acá se va a concretar digamos una pulsión, un ida y vuelta interesante entre quienes escuchan a Phyllis A. M. Hoffman a este predicador y lo legal o el aspecto legal el poder que en parte puede llegar a estar en contra de él en un momento una vez que se lo llevan preso y demás y es interesante esto pero más que nada es más que interesante el lugar que ocupa el director acá esto lo digo en las clases cuál es cuál es la mirada de Anderson en relación al conflicto está del lado de comparte el pensamiento del predicador comparte las inestabilidades emocionales del educado o de los educados mira el mundo desde afuera esto quiere decir que el director se ubica desde una planicie como mirando a sus criaturas sin comprometerse demasiado y me parece que Anderson se ubica en todos lados y al mismo tiempo ninguna en una dosis similar y es interesante porque ahí está la ambigüedad de la historia uno no puede para mí condenar las prédicas de este pastor de este sujeto que convence al otro tampoco puede condenar las inestabilidades emotivas del personaje que hace el educado ni a la esposa del predicador que es un personaje muy interesante que interpreta Amy Adams que es un personaje secundario pero intenso y en un momento van a ver a la arguirucha Laura Dern actriz de David Lynch en Corazón Salvaje una de las chicas de los personajes azorados por los dinosaurios en Jurassic Park que entra en la película como si a ver como si si no fuera un personaje de la película como si hubiera estado como si ingresara convencida a pertenecer a esa comunidad ¿no? ahí en la película más que una ficción parece una ficción que se dirige al documental bueno este personaje es convencido y van a ver el personaje de Laura Dern que tiene una carga es un personaje episodico ¿no? una carga interior muy fuerte muchas cosas para decir muchas cosas por las cuales explotar y hacer catarsis si no puede tal vez por las prédicas del líder ¿no? y hay toda una zona de la película que es la zona cercana al final que no voy a decir que ocurre que transcurre en un desierto ¿no? en una planicie desértica que es muy interesante como metáfora ¿no? que ahí aparezcan los por lo menos dos de los personajes principales por un lado batiendo récords por otro lado compitiendo y por otro lado algunos de ellos transgrediendo ciertas normas ¿no? en ese sentido Anderson describe a un grupo de personas no es que toda la sociedad norteamericana se corporice digamos en estos personajes que van a ver ahora pero no son personajes que vemos todos los días en el cine eso también es muy interesante ¿no? a mí me resulta halagador digamos que aparezcan películas como esta que uno puede discutir polemizar pelearse hasta odiar la película que van a ver pero no puede permanecer indiferente una película así y eso es un logro en medio de tanto cine como escribí ¿no? en el texto para la página predigerido adocenado conservador sin dobles lecturas sin lecturas oblicuas que aparezca una película así me parece que es un festín de cine espero que la disfruten nos vemos la semana que viene no? 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 no?